La Contraloría General de la República designó a la doctora Claudia Gómez Pico como auditora interna, interventora y la dirección de auditoría interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a fin de incrementar las políticas para el control fiscal en la gestión educativa. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y atendiéndolo establecido en el artículo 4 y 14, numeral 10, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, intervino a la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda y designó al funcionario Juan Carlos Piñero como Contralor Interventor encargado ad honorem del órgano estadal. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela recibió como invitadas en su programa Radio al Poder Ciudadano, a través de la frecuencia 91.1 FM, a las funcionarias de la CGR, Viviana Peraza, directora de Cooperación y Capacitación Internacional, Josefa Rodríguez, auditora general, y Ayarlesca Jiménez, auditora coordinadora, quienes disertaron sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la participación ciudadana. Durante el programa, mencionaron que Venezuela registra importantes avances en los ODS desde hace años y que cuenta con un marco jurídico y una institucionalidad abocada a desarrollar las políticas en materia de género. La Contraloría General de la República sostuvo un encuentro con órganos del Poder Ejecutivo involucrados en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para tratar el tema Auditoría Coordinada para Atender la Evaluación de la Preparación de la República Bolivariana de Venezuela en la implementación de los ODS, con énfasis en el quinto objetivo Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas. En la reunión también se discutió la proyección e implementación de los 17 objetivos contemplados en la Agenda 2030. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela continúa proporcionando la caja de alimentación a sus funcionarios activos, jubilados y pensionados. La actividad realizada en el estacionamiento anexo del edificio sede estuvo a cargo de la Directora General de Talento Humano, Darelia Flores, quien señaló estar complacida por recibir nuevamente a todo el personal de la CGR en otra jornada de alimentación del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP. Bueno, el día de hoy la Dirección General de Talento Humano se complace nuevamente recibir al personal jubilado o pensionado de la Contraloría General de la República para ofrecerle otra jornada de alimentación con cajas, con diversos productos alimenticios y bueno, todas estas gestiones se están realizando para fortalecer lo que es el paquete socioeconómico del personal de la Contraloría General de la República. Y bueno, bendecidos los alimentos nuevamente para toda la CGR y bueno, que disfruten esta jornada. La Dirección General de Talento Humano de la Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Bienestar Social, realizó una jornada de ventas de huevos y pollo con el objetivo de brindarle al personal activo y jubilado de este máximo órgano de control fiscal la adquisición de estos alimentos a precios accesibles. El día de hoy la Dirección General de Talento Humano les brinda la oportunidad al personal activo, jubilado y pensionado de la Contraloría General de la República adquirir proteína animal, huevo y pollo acá dentro de las instalaciones de Contraloría General. Bueno, una vez más nos complace abrirle las puertas a todo el personal para que los alimentos lleguen a todos sus hogares. La jornada me pareció muy práctica, muy buena, muy a tiempo y bueno, me pareció muy expedita. Me pareció muy bueno el arreglo que hicieron para vender esta comida, ya que actualmente nos cuesta mucho para conseguirlo y me pareció también excelente el arreglo que hacen. Todo es muy ágil, muy rápido y no pierde uno tiempo esperando. Me parece que esta jornada es una buena iniciativa para fomentar lo que es la seguridad y mentalidad de los trabajadores de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela abrió sus puertas al Bazar Gastronómico Día del Padre. La inauguración contó con un ambiente de cantos y música bailable, gracias a la participación de los miembros del coro de cámara y otros talentos de la CGR, quienes demostraron sus habilidades en el canto. El Bazar brindará una gran variedad gastronómica a todo el personal activo y jubilado de la CGR, así como al público en general. Hoy, un día más de alegría por esta maravillosa celebración con motivo del bendiero Día del Padre. Voy a aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi padre, que Dios me lo cuide, arriba pronto a los 92 años. Ojalá Dios me dé también esa misma guía de llegar a esa edad. Debo agradecer, debo felicitar ampliamente de todo corazón a la Dirección General de Talento Humano y todo su equipo por estos maravillosos logros. No solamente el del Día de la Madre, el del Día con motivo del Día del Padre, sino la espectacular organización con los operativos que tenemos ya prácticamente radicados en la Contraloría General, los operativos de alimentación. Esto ha demostrado que es la única manera de fortalecer y mantener un buen clima laboral. Felicitaciones a todos los padres, trabajadores de la Contraloría General de la República en todos los niveles, a todos los padres de Venezuela y a todos los padres del mundo. Para mí, un gran orgullo ver lo que estamos viendo en este año 2018. Que se siga fortaleciendo esa unión, esa unión necesaria para fortalecer a su vez cada día más el clima laboral que tanto lo necesita no solamente la Contraloría, sino el país completo. Trabajar en armonía, en paz y cada día unir más esfuerzos para lograr un mayor equipo de trabajo. Estamos aquí muy contentos de la celebración del Día del Padre, venidera hoy el Padre aquí en la Contraloría General de la República. Agradecer a la Dirección General de Talento Humano por esta organización y por todos los eventos que han venido organizando, tal como lo dijo el ciudadano Contralor, en nombre de todo el personal y en el mío propio, agradecer el esfuerzo que están haciendo. Felicitar a los padres en su día. Los padres forman el pilar fundamental de una familia. Nos imparten los valores, nos imparten la responsabilidad, nos imparten el sentido de pertenencia en la casa. Somos la guía de nuestros hijos. Y es oportuno este momento para felicitarlos e invitarlos a seguir trabajando por la consolidación de la familia en Venezuela. Los pueblos surgen adelante gracias a su gente. Y precisamente la labor de los padres es guiar a nuestros hijos a un buen destino. La Dirección General de Talento Humano se complace nuevamente en abrir las puertas de este auditorio para brindarles una vez más la oportunidad de emprendimiento a todos los funcionarios. Y bueno, esta vez tenemos una feria gastronómica donde participa el personal activo, jubilado y invitados especiales, viendo el maravilloso talento que tenemos en la CGR. Para la Dirección General es un orgullo poderles brindar este espacio y a la vez celebrar un día tan importante como es el Día del Padre. Y desde donde quiera que esté mi padre en el cielo, te deseo un feliz Día del Padre. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, realizó el primer encuentro con los jubilados, pensionados y sobrevivientes del máximo órgano de control, con la finalidad de informarles sobre los beneficios que poseen para así fortalecerlos. Además, indicó que es el momento de conformar equipos de trabajo para realizar mesas de diálogo con el objetivo de elevar al Poder Ejecutivo una propuesta unificada en provecho de todo el personal activo y jubilado. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, estuvo presente en el acto con motivo de la certificación del curso de la Tercera Corte de Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a través del control social. En compañía del Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Mayor General Rodrigo Guerrero, el Subcontralor de la CGR, José Leonardo Sansone, el Subcontralor de la Congefán, General de División Reinaldo Centeno Mena, el Director de Planificación Estratégica de la Milicia Bolivariana, General de Brigada Iván Lara Lander, y demás autoridades presentes. De aquí al pueblo de Venezuela, hoy la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se viste de gala una vez más porque de manera conjunta, de manera muy unida con la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la Unión Cívico-Militar certificó a 50 milicianas y milicianos, gente, hombres y mujeres formados como capacitadores multiplicadores ahora, de aquí en adelante, en la materia de control fiscal a través del Poder Popular. Es propicia la oportunidad para anunciar a todo el pueblo de Venezuela que la Unión Cívico-Militar cada día a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a lo externo del pueblo de Venezuela lucha y se unifica más. Debemos hoy sentirnos preparados y con orgullo decir que siempre los civiles hemos necesitado de los militares y ahora los militares necesitan de los civiles gracias a esa Unión Cívico-Militar. En la mañana de hoy estamos efectuando una actividad de entrega de certificados de los facilitadores sociales en nuestra milicia bolivariana. La creación visionaria de nuestro comandante Hugo Chávez Frías para la defensa integral de la nación. Esto como una iniciativa del ciudadano doctor Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República, quien es el interlector del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual a través de un esfuerzo malcomunado entre la Contraloría General de la República, la Contraloría General de la Fuerza Armada y la milicia bolivariana estamos dictando estos cursos para nuestros milicianos, que no es otro que nuestro pueblo. Nuestro pueblo para luchar contra este embate y esta guerra económica que está contra nuestra patria. Nosotros vemos los ingentes esfuerzos que hace el gobierno nacional para adquirir los productos alimenticios, sobre todo en nuestro pueblo. Y vemos cómo se desviva. Nosotros con estas herramientas que le estamos dando a nuestro pueblo vamos a hacer el control sobre esa distribución. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, recibió el lunes 18 de junio al alcalde del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, quien consignó una denuncia con las presuntas pruebas de actos, hechos y omisiones de corrupción del exalcalde del municipio Sucre, Carlos Eduardo Ocariz, así como 18 de sus directores y presidentes de institutos municipales durante el ejercicio de su cargo en el periodo 2014-2017. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela efectivamente hoy recibió formalmente la denuncia interpuesta por el ciudadano alcalde José Vicente Rangel Ábalos, alcalde del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, como él lo explicó exhaustivamente contra el exalcalde Carlos Escuariz y su tren directivo. La Contraloría General de la República tiene un procedimiento establecido, lo he dicho en más de una oportunidad en este tipo de eventos, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 49 constitucional que le garantiza a todo denunciado, sea del nivel que sea, sean máximas autoridades o consejos comunales, le garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa. El tiempo comienza hoy, el tiempo comienza hoy, la sustanciación debe demorarse más o menos unos 15 días y en el término de unos 30 días, nosotros debemos estar dando repuesta ya al pueblo de Venezuela a través de los medios internos de la Contraloría General de la República y si lo consideramos necesario, haremos una información a través de los medios. de denunciar al exalcalde del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, Carlos Eduardo Ocarís Guerra, junto a 18 de sus directores y presidentes de institutos municipales, por la realización de actos, hechos y omisiones en el ejercicio de sus cargos durante el periodo comprendido 2014-2017. Encontramos en el Hospital Pérez de León 1, que la unidad de cuidado intensiva está cerrada. Encontramos la desaparición de ambulancia del hospital. Encontramos el deterioro del 80% de la infraestructura, así como la falta de equipos de cirugía y aires acondicionados faltantes del hospital. Encontramos igualmente la unidad de radiología cerrada. Encontramos los quirófanos cerrados. Además, con grandes filtraciones y pésimas condiciones de salubridad. Ya le hicimos entrega a nuestro Contralor toda la denuncia, todas las pruebas de todas las investigaciones que hemos realizado durante este tiempo y hoy las hemos venido a traer aquí y ya se las entregamos al Contralor y bueno, esperamos entonces la pronta respuesta no solo al municipio Sucre, sino al país, a Venezuela, para que no curan más nunca este tipo de vagabundería por alcaldes del pasado que se dedicaron a tumbar al gobierno y no se dedicaron a gobernar como tenían que gobernar. ¡Gracias!